Cuando falte este complejo Le pido a mis hijos y a toditos mis hermanos En la noche del velorio Que pongan música no me despidan llorando Cuando falte este complejo Le pido a mis hijos y a toditos mis hermanos En la noche del velorio Que pongan música no me despidan llorando Y que se escuchen el arpa Otro coplero cantando Y así los versos que escriban Sigan al llano cruzando Y que se alegre la gente Con caña clara tomando Y que quede de recuerdo Este pasaje sonando Y que se escuchen el arpa Otro coplero cantando Y así los versos que escriban Sigan al llano cruzando Y que se alegre la gente Con caña clara tomando Y que quede de recuerdo Este pasaje sonando Música 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 Cuando vayan a enterrarme Al cementerio canten todos mis paisanos Al son de mis cuatro viejos Y los capachos que hay en un cancho guindando Cuando vayan a enterrarme Al cementerio canten todos mis paisanos Al son de mis cuatro viejos Y los capachos que hay en un cancho guindando Y los capachos que hay en un cancho guindando Que digan mis compañeros Que fue un llanero vaciano Trasnochador de camino Por llegar a los barrancos Y que fuera invierno recio Anúnzalo paró el barro Y él llegaba tempranito En lomos de su caballo Música Que digan mis compañeros Que fue un llanero vaciano Trasnochador de camino Por llegar a los barrancos Y que fuera invierno recio Anúnzalo paró el barro Y él llegaba tempranito En lomos de su caballo Música 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 Música